Acusan de incesto a una mujer que tuvo un bebé con su hermano y que nació con problemas. Una madre residente en Florida ha sido arrestada bajo sospechas de tener relaciones sexuales incestuosas con su hermano y de procrear un hijo que nació con graves defectos. La acusada es Paulina Elizabeth Martín, de 33 años y residente en Grobeland. Según la policía del condado de ley la mujer fue detenida luego de que pruebas de ADN demostraran que el bebé al que dio a luz hace cuatro meses había sido procreado por parientes cercanos. El niño nació el 21 de noviembre con varios problemas médicos, según la orden del arresto obtenida por People. A las pocas horas de nacida, la criatura fue trasladada a Luinie Palmer Hospital for Women and Babies. Según las autoridades, la mujer no hizo el papeleo correspondiente al nacimiento ni la solicitud para que el niño fuera llevado a un centro médico donde pudiese recibir cuidado especializado. La mujer tampoco solicitó el acta del nacimiento de la criatura. Fue hasta el 26 de febrero que, tras reunirse con autoridades del Departamento de Niños y Familias del Estado, Martín hizo la solicitud de dicha acta. Según reportes de People, Martín confesó que al padre del bebé era su hermano y que hace tres años se habían mudado a Groveland para poder vivir en pareja. La mujer, que tiene otro hijo de 12 años y trabaja de cajera en un McDonald's, dijo a la policía que pensaba terminar las relaciones sexuales con su hermano, pero que la última vez que tuvo sexo con él fue el 21 de marzo. Según diversas fuentes, la policía busca ahora al padre de la criatura para interrogarlo. Martín fue arrestada este jueves tras supuestamente patear a un detective y escupirle a un policía. De acuerdo al diario Orlando Sentinel, ha sido acusada de incesto y resistencia sin violencia, y liberada de la cárcel local tras pagar una fianza de 3.000 dólares. Gracias por ver el video.